Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar al sector de Valle Grande, la comuna de Lampa, porque anoche los vecinos de ese sector realizaron una protesta para exigir que se instale un retén de carabineros. Ellos denuncian que el proyecto inmobiliario que se les vendió contemplaba gimnasios, contemplaba colegios, incluso contemplaba una comisaría y eso no se ha cumplido. La principal preocupación de estos vecinos es que últimamente han sido víctimas de una ola de robos y asaltos. Se sienten presas de la delincuencia que el último tiempo ha aumentado. Y el gran problema que tienen es que los procedimientos de ese sector los toma carabineros de Batuco. Se demoran más o menos 40 minutos en llegar a la policía a uno de estos llamados y para los vecinos esta situación ya es insostenible. Conversamos de hecho anoche con algunos de estos vecinos que exigen la instalación de un retén y una petición bastante básica. Veamos lo que nos comentó este grupo de vecinos. Nosotros hace mucho tiempo estamos a la espera de la construcción de un retén. El 2009 debió haber comenzado esta construcción por parte de la inmobiliaria de Valle Grande y esto a la fecha no se ha cumplido. Aquí ha faltado además fiscalización por parte de la municipalidad para que esto se hubiese llevado a cabo. La llamada a carabineros demora 40 a una hora en llegar acá. Ya lo tienen todos alijados, se han robado autos, casas, estamos al cuello con los asaltantes. Es pan de todos los días, tú te metes a las redes sociales de Valle Grande, de los distintos barrios y todos los días que robaron a mi vecina, que se robaron en mi casa, que se robaron el auto. Todos los días hay robos, todos los días. Necesitamos un retén acá y creo que estamos en todos nuestros derechos. O sea, el Estado nos protege y necesitamos que se haga, digamos, efectivo. Bueno, porque tenemos familia, niños chicos y un día de estos, en el salón, en el hogar, estamos a vento y podemos lamentar cosas mayores. Bueno, estos mismos vecinos que exigen un retén para su sector señalan que los procedimientos del área deberían cubrir los carabineros de Quilicura, que está un poco más cerca del sector de Valle Grande en Lampa. Son las informaciones de las últimas horas. Pancho, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que ocurra durante la jornada. Bien, Cata, muchas, bueno, por lo menos eran patrióticos los ladrones de Meripilla, vestidos de guaso. Así es. Interesante. Gracias, Cata, por esta información. Se adelantaron al 18. Sí, claro que sí. Nos vemos. Buenos días. Que estén muy bien.